Bueno, es nuestro lanzamiento oficial de la nueva fragancia llamada Ligga. Es una fragancia fresca, vibrante y feliz. Representa todo lo que es la autenticidad de la marca. Su libre espíritu como marca para cuidar por el marco. Tenemos muchos productos, tenemos todo lo que es tuliantes, queremos para el cuerpo, un rocío, refrescante, tenemos el robo de parfum, que lo tengo acá, que es una pequeña botella super exclusiva. Tenemos lo que es el body wash. También para la línea del hogar tenemos lo que son las velas 3 metros y los abones. Las fragancias de Baja Bolívar son super ricas, super frescas, super limpiadas. Tienen muchos productos, mucha variedad de la tienda, que si no son amantes, igual que el perfume, pueden utilizar los mís o los famosos splash que le dicen acá, que son muy limpianos y son muy ricos. La recomendaría más para día porque es bastante liviana, es bien fresca. Es bien fresca. Es bien fresca. Y sobre todo usar los tres pasos, que es la limpieza, la humectación y el rocín. O sea, los tres pasos para que te den la fragancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!